La actriz Christian Bach murió a causa de un paro respiratorio el pasado 26 de febrero, confirmaron familiares en comunicado. La actriz Christian Bach ha sido una de las actrices más famosas en México durante la década de los 70, 80 y algunas de las últimas telenovelas en las que participó fueron La chacala, Agua y aceite, Vidas robadas, La patrona y La impostora. Esta última en 2014, Daniela Castro interpone demanda contra tienda que la acusó de robó fue en 2017 cuando trascendió en los medios de comunicación que la actriz padecía una enfermedad degenerativa e incurable en los huesos, por lo que apenas podía valerse por sí misma. Incluso se habló de que podría tener cáncer. Su esposo, el actor Humberto Zurita, aclaró los rumores y señaló que Bach tenía un problema en la columna y optó por recurrir a terapia. No deseaba someterse a ninguna cirugía. Su última participación en televisión fue a través del melodrama La impostora, 2014, en la que dio vida a Raquel Altamira VDA, de León, compartiendo créditos con Lisette Morelos, Manuel Landeta y su hijo Sebastián Zurita. ¡Suscríbete al canal!